Todos nosotros, el país. Sin duda, a la Bienal es el evento más complejo de todos los que existen en la escena artística y el más espectacular en el sentido más estricto de la palabra. Es lo primero que se constata al llegar a la decimoquinta Bienal de Lyon. Los comisarios responsables este año, el equipo al completo del Palais de Tokio, Daria de Bobé, Vitoria Matarrese, Adelaide Blanc, Claire Moulene, Joan Gourmel, Hugo Vitrani y Matiel Eliebre, han apostado fuerte por las nuevas producciones y le han dado un giro aprovechando también el cambio en la dirección artística, con Isabel Bertolotti cogiéndole el relevo a un Thierry Raspal que había llevado la Bienal al estatus de la pereza. El MacLeon sigue siendo una de las sedes habituales, aunque el mítico espacio de la Sucrier, la sede por excelencia estos años atrás, se ha cambiado por la antigua fábrica de electrodomésticos de Fagor Brandt, un espacio que conocen bien los amantes de la música electrónica asistentes a las nuits sonores. Una poética metáfora de lavado de cara, de flujo de capital, de información y de tradición que se ajusta muy bien a ese fresh impetus que clama Bertolotti desde el catálogo. Para secundar esa energía, los comisarios tiran también de poesía, la de Raymond Carver, llevando uno de sus poemas al título de la Bienal. De manera directa, aluda a los dos ríos de León, el Saona y el Ródano, un singular paisaje no sólo físico, sino también cultural, político y económico sobre el que reflexionan el medio centenar de artistas aquí reunidos. Un silencio por donde se esfuma la proyección que el arte español tiene fuera. Los comisarios tiran de capital simbólico hasta el extremo, es decir, capitalizan su trabajo en el Palé de Tokio hasta convertirlo en marca. Tirar de lista conocida es algo habitual en los comisarios de todo el mundo. Tirar de lista conocida es algo habitual en los comisarios de todo el mundo.